Cuéntenos, ¿qué se siente? ¿Cuáles son las energías para esta noche? ¿Cuáles son las expectativas para esta noche? Bueno, realmente lo más importante es que tengo el ánimo de hacer este concierto porque tengo una combinación de amigos y que tengo que meter mano para que la cosa sea buena. Pero sí, estoy confiado porque ya el Señor me dijo que eso iba a ser un éxito. Y además la cantidad de personas que hay ahí me tranquilizan, aunque ahora estoy un poquito nervioso, pero eso es muy normal antes de salir a escena. ¿Qué opinión te merece el ver que los exponentes latinos cada vez ocupan más mercados americanos, como lo ha hecho Carol G. hace unos dos días en MTV donde recibió un gran reconocimiento? ¿Tú crees que en algún punto algún dominicano logre estar presente en esta tarima como estos premios? Pues claro que sí, claro que sí. Ellos se merecen, no esto, no, mucho más, porque Carol G. Sí, y toda esta plebella de muchachos jóvenes están haciendo un trabajo que nosotros no lo hemos hecho porque son nuevas épocas, nuevas temporadas y diferentes códigos de trabajo y ellos merecen lo mejor de lo mejor. ¿Cuál es ese secreto que usted adverga en tantos años de carrera para que haya logrado tener la trayectoria que no solamente tiene en Dominicana, sino en toda Latinoamérica y tenga ese reconocimiento? Bueno, seguir la pauta del Señor, andar por el camino del bien, dejarte llevar por el Espíritu Santo y va en coche. ¿Y tenemos merengue para rato? ¡Oh, muchachos! Hay una mata que está creciendo y está pariendo muchísimo merengue. Así mismo, nosotros queremos seguir releitándonos con su música y mándenos un saludo para la familia de Extremo Extremo, que lo esperamos muy pronto. ¡Oh, qué! No sabía que esto era para Extremo Extremo, pero qué honor, qué placer poderle mandar un saludo a todas las muchachas y muchachos de Extremo Extremo. Muchas bendiciones y espero estar muy pronto por allá en vivo. Que Dios me lo bendiga y al país.